Sos el rey de los procesos Los fractales del espacio Ordenas las estaciones Y miras desde el futuro Sos el rey de los procesos De los acontecimientos Y de la naturaleza Que nos grita más allá Los mortales dicen tiempo Y los dioses movimiento Si pudiéramos nombrarte como el rey de los procesos Y si fuéramos valientes Cuidaríamos la vida Prenderíamos el fuego que concentra la energía Sos el rey de los procesos Los fractales del espacio Ordenas las estaciones Y miras desde el futuro Sos el rey de los procesos De los acontecimientos Y de la naturaleza Que nos grita más allá Que nos grita más allá Los mortales dicen tiempo Y los dioses movimiento Y los dioses movimiento Y si fuéramos pacientes Cuidaríamos la vida Si pudiéramos nombrarte como el rey de los procesos Y si fuéramos valientes Cuidaríamos la vida Prenderíamos el fuego que concentra la energía ¡Suscríbete!